Hola, bienvenidos a este podcast llamado Ciudad R. Yo soy Roberto Díaz y en este podcast hablaremos de temas de programación, de libros y de mejora personal. Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast Ciudad R. Y en este podcast vamos a hablar sobre, en este episodio de R vamos a hablar sobre el libro Be Access or Be Average by Grant Cardone. ¿Quién es Grant Cardone? Este es un hombre de ventas que vive en la ciudad de Miami. Y básicamente, como lo dije, este libro es para las ventas, pero hay muchas cosas que podemos sacar de este libro que le puede ayudar a un programador. Entonces, como lo dice su nombre, Be Obsessed. Entonces, hay que definir nuestras obsesiones, ¿no? Nuestras obsesiones tienen que ser healthy, ¿no? Tampoco no se obsesionan en las drogas o cosas así, no te van a salir por el mal rumbo de la vida, ¿no? Entonces, primeramente tienen que ser healthy, como por ejemplo, para el caso de un programador puede ser cómo convertirse en un programador, cómo convertirse en un mejor programador, cómo mejorar un skill, cómo ser mejores en eso. Eso es lo primero que nos dice. Otra cosa que nos dice es que no dejemos que nadie nos diga qué hacer con nuestras obsesiones. En otras palabras, no dejemos que nadie trate de impedirnos o trate de redirigir nuestras obsesiones. Nosotros tenemos que ser dueñas de ellas y saber hacia dónde vamos. Entonces, otro consejo que nos da este libro es que no nos dejemos bombardear por las personas average, las personas comunes y corrientes. Pues las personas que nos dicen que cuando a veces nos ven trabajando, nos dicen, no, ya para, trabajas mucho, take it easy, tómate vacaciones, siempre es bueno descansar. Dice que simplemente no hagamos caso a esas personas, que no las escuchemos, que simplemente focalicémonos en nuestras obsesiones y cómo ser mejor cada día. Dice que, nos dice otra cosa que en nuestras vidas nos vamos a encontrar con personas que nos van a tratar de persuadir nuestros sueños. Nos van a decir, no, que estás fantaseando, que es mucho lo que estás diciendo, tus goles no tienen sentido. Y básicamente lo que estas personas nos dicen eso porque son personas que ya no han perseguido sus sueños y ya sienten que no van a poder lograrlo y tratan de transmitirte eso. Entonces, él nos dice de que no, definitivamente, aléjate de esas personas, que no tomes consejo de los quitters, de las personas que están acostumbradas a simplemente seguir un tiempo, su sueño, su sueño, bueno, no su sueño, ¿no? Bueno, podemos decir, sí, su sueño, seguir, o sea, no seguir su sueño porque no, creo que no es la palabra correcta, pero más que todo, se salen muchos de sus procesos, digamos que comenzaron algo y no terminan, sino que simplemente dicen, no, ya, mucho para mí, ya fue, me salgo, o hago otra cosa, que no soy bueno para esto, que esto no es lo mío, que esto no es para mí, que no, que no sé qué estaba pensando, que todos esos pensamientos limitantes, que nos alejemos totalmente de esas personas. Entonces, una vez que tengamos así esto, también tenemos que pensar de que, más que todo, a veces preguntarnos a nosotros mismos, ¿cuál puede ser esta objeción, no? Entonces, ¿cuál puede ser el propósito de esta objeción, o de qué trata esta objeción, que te hagas tú mismo preguntas? Entonces, para un caso de un programador, como lo dije al comienzo, podría ser simplemente ser mejor en un determinado lenguaje o framework, tal vez, este, no sé, tu obsesión puede ser obsesiones financieras, tal vez buscas un aumento de sueldo, o también buscas, este, una mejor posición en el trabajo, una promoción, como le dicen acá. Entonces, eso, y dice que nos visualicemos, ¿no? La vida que queremos vivir, la vida de que tú quieres, cómo tú te quieres ver, no tiene que ser tanto así como financiero. También puede ser, este, tal vez tienes metas físicas, ¿no? Ya que no, los programadores tenemos famas, fama de ser un poco, un poco descuidados en esta apariencia física, entonces, tal vez, tú quieres ya no ser así, o tal vez quieres mejorar, incluso, si tienes un buen estado de salud, incluso mejorar más ese estado de salud. Entonces, para hacer esto, él nos recomienda que sigamos, que tengamos metas diarias. Que él mucho dice, cuente su libro, de que lo que él hacía mucho es tener un librito de notas, un notepad al lado suyo, donde él, todos los días ponía sus metas, ponía dónde quería estar, ponía lo que conseguía todos los días, y eso le ayudaba a estar focalizado todos los días en eso, en sus metas, sus metas, sus metas. Y dice que para hacer eso, tienes que dominar tu tiempo, que tu tiempo tiene que trabajar a favor tuyo, que tú tienes que ser el dueño y señor de estas metas. Algo que él te recomienda es de que comiences a escribir qué es lo que haces con tu tiempo, al punto de decir cada segundo cuánto te demoras, no sé, bañándote, comiendo, ver televisión, hablando por teléfono, browsing en el internet, contestando emails que no tienen sentido, o estando simplemente en el baño, mirando ahí el Instagram o el Facebook. Entonces, él dice que todo eso lo pongas en un log, y te vas a dar cuenta que perdemos mucha cantidad de nuestro tiempo en cosas banales. Entonces, eso es lo que nos dice. Otra cosa que también nos dice en el libro, y lo dice mucho, es esta frase, overcommit, no, overpromise and overcommit. ¿Qué quiere decir esto? Que pongamos nuestras expectativas más altas y que también vamos a poner también nuestro esfuerzo más alto. Es más o menos lo que te dice en el 10x rule, en el que te dice pon tus goles 10 veces más grandes, pero también tienes que tener en cuenta que tienes que poner 10 veces más el esfuerzo. Entonces, esto, claro, esto nos puede, esto nos puede dar un sentido en nosotros, ¿no? Por ejemplo, si queremos ser mejores programadores en, digamos, en Java, o en un, o en otro framework, o queremos, este, tal vez ser más buenos en el frontend o en el backend, podemos ponernos una meta de que, ok, qué tal, este, por estos siguientes dos meses me voy a volver a un máster en el backend. Y ya, pero él lo que te dice, no, tranquilo, no, o sea, sí, puedes hacerlo eso, pero over, overpromise. ¿Por qué no eres bueno en el backend y otro database? Y, digamos, o también un poco del frontend, ¿por qué simplemente pararte ahí, tener, tener tus goles ahí tan, tan bajos? ¿Por qué no, pum, ir un poco más allá? Entonces, es lo que nos dice eso también, Grant Cardone. Otra cosa que nos dice es que seamos unos controladores frikis, unos, unos, un control freak. ¿Qué quiere decir con esto, Grant Cardone? Que controlemos todo lo que está a nuestro alrededor. Él pone el ejemplo de, en su libro, de que si tenemos el control vamos a ser capaz de ir a nuestras metas incluso más rápido. Un ejemplo puede ser de que controlemos nuestro tiempo, controlemos nuestra dieta, nuestras, las veces que salimos y cosas así. Contolemos bien nuestras finanzas. Entonces, entre más control tengas, más poder de, más poder, más poder vas a tener sobre cómo llegar más rápido hacia, hacia esos goles. Y la otra cosa que nos dice, be persistent, o sea, sé persistente, no pares todos los días, dale, 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 que no escuches a los naysayers, ¿no? Que dice en su libro de esas personas que te dicen, no, ya, ya para, ya has logrado, ya has logrado mucho. Simplemente relájate, disfruta, ya, ya fue, ya, ya descansa, ya descansa, ¿no? Dice que no, definitivamente no, no, no hagamos eso, que sigamos en nuestros goles y no importa qué, ¿no? Que seas, que te obsesiones con eso. Por ejemplo, yo te puedo dar un ejemplo, por ejemplo, algo, una, una obsesión que ahorita yo tengo es, por ejemplo, convertirme en mejor, mejor programador en Java. Entonces, ahorita le estoy dando duro todos los días a eso, Java, Java, ya. Entonces, al extremo de que me estoy obsesionando de nuevo, este, siguiendo estos principios de este, de este libro. Y dice que una vez que ya hayas llegado ya a un punto muy, digamos que ya hayas llegado, ya seas muy bueno en eso de que, en lo que te has obsesionado, dice que tú puedes refill your perceptions. Y a veces, este, y a veces esto es difícil. A veces mucha gente ya, ya logra un, un status o ya, o ya, o ya, o ya está, o ya, ya creo, o ya creen que ya, ya no pueden mejorar más, que ya son muy expertos. Y tal vez sí, pero él nos dice de que no, que siempre hay room for improvement. Entonces, es lo que nos dice Gran Cardón. Y dice que básicamente hay que también tener en cuenta de que mucha, bueno, pues si tú más o menos lees el libro, o más o menos te has enterado sobre la vida de Gran Cardón, él tiene su esposa, ¿no? Y generalmente las personas piensan de que si eres uno obsesionado por tu carrera, puede ser, o cualquier otra cosa, que tu vida, tu vida personal se va a ver afectada por esto. Pero él dice, él dice que no, que él para tener sus obsesiones, él se hace dos preguntas. La cual es de que cómo, que si la obsesión que está teniendo ahorita va a mejorar su vida, y va a mejorar la vida de las personas a su alrededor. Si se cumple eso, quiere decir que es una buena obsesión. Y la otra pregunta es que si su obsesión va a revelar su verdadero potencial. Y si es que es así, quiere decir que sí, es una obsesión que no le va a afectar en su vida personal. Porque puede haber, puede haber, puede haber ese desbalance, ¿no? Y de en el que somos muy exitosos en nuestra vida profesional, pero descuidamos nuestra vida personal. Entonces, él constantemente se hace, se hace estas dos preguntas. Y si la respuesta es sí, él sabe que es una obsesión, es una obsesión buena, es una obsesión correcta. Es su propio check que él se hace. Entonces, eso, eso es lo que nos trae el gran cardón en este libro, Be Access or Be Average. Entonces, como ya dije, este, este, este libro le puede dar mucho a los programadores. Porque, como hemos dicho, ¿no? A veces cuando, o yo creo que cualquier persona, ¿no? En general, ¿no? Cuando nos focalizamos en algo por bastante tiempo y solamente pensamos en eso, ya está, está visto de que podemos, podemos ser muy buenos en eso. Por ejemplo, hay muchas personas que se obsesionan, digamos, en videojuegos y juegan eso, ¿no? Por horas y horas y horas y al final eventualmente se vuelven buenos. Entonces, con esa obsesión con la que es, con la que a veces nos obsesionamos en cosas banales, podemos también aplicar esto en cosas más útiles, como mejorarnos, como mejorarnos técnicamente y profesionalmente. Entonces, definitivamente es un libro que le puede ayudar, no solamente, claro, a las personas en venta, sino también a las personas programadoras o a las personas que programamos o a los ingenieros de software o desarrollador, como tú quieras llamarte mejor. Entonces, es muy recomendado este libro. Hay muchos resúmenes, si no te gusta, si no quieres leerlo, hay muchos resúmenes ahí online o hasta en YouTube. Creo que he visto que el libro lo han subido online. Entonces, definitivamente no te lo puedes perder. Es un gran libro que puede revelar ese potencial que tenemos adentro. Be Access o Be Average. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.